Desde Videomanía, tu nuevo lugar, te presentamos dos películas estreno recomendadas. Te recordamos que Videomanía está en Avenida Belgrano 1353, a pasitos de la Plaza Sarmiento, y que además de encontrar películas estreno y clásicas, podés encontrar juegos en todas las plataformas y accesorios para tu teléfono celular. La primera de las películas seleccionadas desde Videomanía es La Quinta Ola. Tras una planificada invasión extraterrestre de la Tierra en cuatro oleadas que han acabado con casi toda la humanidad, la joven Casey Sullivan intenta encontrar a su hermano pequeño, mientras trata de sobrevivir junto a otros supervivientes. La Waves han comenzado. ¿Qué ha empezado? Coordinated attacks en las metropolitanas áreas. La primera Waves knocked out all the power. Luego, la segunda Waves hit. Un earthquake strong enough to shake the entire planet. ¡Cassie! ¡No, no, no, no! Con la segunda Waves, la enfermedad spread across the world. Con la segunda Waves, la gente fue entre nosotros. La otras tienen la capacidad de inhabitarse humanos. La podría estar de cualquier lugar. No podemos confiar a nadie más. ¡Cassie! ¡Cassie! The others took my brother. And I'm going to go get him. You will learn to think, move, and fight like soldiers. I want to be ready. You won't get very far on your own. Grab the gun and snap my hand away. Good. I was supposed to fight them if I don't even know what they are. What are you? They took everything from me. My sister's coming. This is our world. This is our home. Please! Our only choice is to take it back. Drop it! I know you're human. How? Because if you were one of them, you would have shot me already. No! 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 I have need of a man with your qualifications. I'm not for sale. I'm a Duelist Warren Warren officer. We need your help. We're decent people being driven from our homes. Slaughtered in cold blood. So you seek revenge. I seek righteousness. But I'll take revenge. We're looking for some men to do a job. It's difficult. It's impossible. I need more than a few to help us fight. How many have you got so far? Segunda de las películas recomendadas desde Videomanía. Los Siete Magníficos. Los habitantes de Rose Creek, atemorizados bajo el control del industrial Bartolome Bow, deciden contratar a siete forajidos para terminar con la amenaza. Sam Kilson, Josh Federay, Goodnight Robbie Hooks, Shock Home, Billy Rocks, Vázquez y Red Harvest. Sin embargo, pronto se darán cuenta estos siete que están luchando por algo más que el simple dinero. Remake del western homónimo de John Sturks. A su vez, remake de Los Siete Samuráis de Akira Kurosawa. I suppose that undertaker is going to get some business out of this deal. This is not going to end well. You gotta hate what you're firing at. How many men did you say? You gotta hate what you're firing at.